¡Pero qué rico, Leti! ¡Uy, mafis de arándanos! No sé, últimamente me han contagiado de Oli, me parece. Ah, por acá me dicen que somos cuatro. Entonces, bueno, vos ves, ¿no? Si te queda uno... ¿Qué? No sé, me están mirando con caras, no entiendo. Pero igual, sigamos con otro tema, porque estamos en la edición número 45, la cuadragésimo quinta. ¡Apá! Feria Internacional del Libro. Y miren, miren lo que es esta fiesta. Un día espectacular, con mucho sol, con mucho calor. El beso para la genia de Lu, que viene por ahí atrás. Y mostrarles, este es el ingreso, la parte donde te dan toda la información, porque, claro, es tan grande. No solamente es la parte interna del atrio, donde estamos ahora, quienes le llaman hall, sino que también hay una carpa afuera, como es tradicional, más grande que de costumbre, con una cantidad de novedades, pero también ofertas. Otro detalle importante a tener en cuenta para con la Feria del Libro, es que no solamente es para adultos, sino también para adolescentes, y como lo ven, para niños. Ahí hay juegos. Esos juegos, el Catán, si nunca jugaron, prueben. Es, pero así, súper atrapante. Yo que soy bien tronca para los juegos de caja, bastante le agarré y me divierto mucho. Acá tienen opciones para libros, para libros de niños. Hay absolutamente de todo. Están viniendo escuelas, están viniendo liceos. Hay diferentes presentaciones todos los días, porque no olviden que, además, de la carpa afuera y de lo que pasa acá en el atrio, también están las actividades en el piso 1 y medio, sala dorada, la sala roja y la sala azul, donde se realizan presentaciones, tanto de asociaciones, por ejemplo, de creadores de historietas, como presentaciones de libros, que se hacen muy entretenidas, porque uno puede descubrir la cocina de cada una de las creaciones, muchas de ellas muy nuevas, y otras orientadas al anime. Acá estamos viendo un poco de manga, que están súper de moda, y es parte de lo que se puede encontrar. En esta edición, que fue inaugurada, además, por el presidente de la República, comienza a las 10 de la mañana y se extiende hasta las 10 de la noche, pero eso de lunes a sábados. Los domingos comienza un poquito más tarde, de 14 a 22, pero todo el tiempo hay opciones para descubrir. Por ejemplo, también un programa de radio que se hace en vivo por estudiantes de la UTU. Tenemos caras conocidas por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Vos sos el profe? Sí, soy... Contanos, ¿qué está pasando? Bueno, taller de radio de la Escuela Superior de Comunicación Social y Diseño Gráfico de UTU. Ellos son alumnos de segundo año, los que van a egresar. Así que, bueno, vimos esta instancia más que propicia para hacer la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer dos porciones de 10 a 14 y de 17 a 21 para abarcar a los 34 alumnos, 35 que hay de la propuesta. Digo, y bueno, y hacer móviles en vivo y contarle a toda la gente que lo que está pasando salimos en vivo por las redes sociales. ¿Y esto es solamente hoy? Es hoy y mañana. Hoy y mañana. De mañana y de tarde, lunes y martes. Pero, ¿por qué no te sentás a charlar con ellos y ya salís en vivo a través de nuestras redes? Claro, yo lo que no quería era interrumpir, pero lo que diga... No, 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 para nada. Es más, el caballero se va a levantar y te va a permitir entrar. Perfecto. Te invito. Vamos, permiso. Podemos permitirle a... Buenas, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, estamos por todos lados en vivo. Yo voy a poner este micro así. Así nos escuchan a todos. Un gusto. Yo se ver lo llevaría porque caí así con menudo de regalo. Mariela, te agarramos acá. Gracias, ahora sí. Bueno, cuenten. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo están viviendo la experiencia? Hermosa, 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 hermosa. Como estudiantes de la U2 de comunicación social, es toda una experiencia innovadora. Y nada, nada, más y nada, menos que la Feria Internacional del Libro. La estamos disfrutando, estamos disfrutando. ¿Cada uno tiene su rol? Sí, claro, tenemos... Cada uno tenemos, en este caso, estamos todos yendo con conductores, pero... Tenemos móviles por toda la feria. Ya tenemos trabajo de producción, compañeros y compañeras que no están saliendo en vivo. Capaz que salgan más adelante, pero igual todos van a... Todos trabajan en la parte de producción. Así que la experiencia es riquísima para todos. ¿Y qué tal la experiencia para vos, por ejemplo? ¿Fue la primera al aire? Sí, la primera al aire, la primera Feria del Libro que visito, porque estoy en mi segundo año aquí en Uruguay. ¿De dónde sos? Venezuela. ¡Ay, qué lindo! Así que completa la experiencia. El tour completo, básicamente. Los contamos hoy más temprano, ¿no? Me dicen, no lo puedo creer. Divino, divino. Divino que esté disfrutando con nosotros también. Y bueno, sí, su primer Feria del Libro. Bueno, ¿cómo ha cambiado todo esto? Porque les cuento que yo fui estudiante de Comunicación Social, me recibí en la UCO de Comunicación Social, hice los mismos puntos que todos hicieron ustedes. Así que no sé si es una buena noticia, pero por lo menos hemos podido seguir bastante y son varios los compañeros que han pasado por estos estudios que además están totalmente renovados. No saben lo que era en mi época que estábamos en una casita en la calle Colonia, en un sótano, así que que aprovechen la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Además creo que también en el recorrido llegó a estar la escuela en una iglesia, si mal no me contaron, así que yo la escuela que ha sabido sobreponerse a todos los avatares. Te cuento que nosotros tenemos la experiencia de invitar a todos los que pasaron por la escuela de UCO, todos los comunicadores, periodistas, han pasado una cantidad innumerable. Hace poquito tuvimos la visita de también una colega de Canal 12. Ay, se me perdió el nombre. Darío, la periodista de Canal 12 que nos vino a visitar, que ahora se me perdió el nombre. Mariana Retén. Mariana Retén, perdón. Bache de la edad. Pero bueno, estás invitada, te hacemos extensiva la invitación para que vengas a visitarnos en alguna charla de la Escuela de Comunicación Social, sentirla como que sigue siendo tu casa y estamos a las órdenes nosotros también. Muchísimas gracias chicos, felicitaciones, gracias por dejarme sumarme un ratito y a disfrutar la experiencia que es lo mejor de todo. Despídanse para allá porque con esto es el final del móvil de la mañana en casa hoy, desde la Feria del Libro, pero tenemos más, tiene que ver con música y algo que va a pasar esta noche que estamos esperando todos.